Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo borrar la barra de historial de Pinterest. Vamos para allá. Si estamos en la página web, solo hacemos clic en la barra de búsqueda situada en la parte superior de Pinterest y damos clic en el icono de la X justo a la búsqueda de recientes. Si estamos en Android y en iOS, damos clic a la lupita en la parte inferior de la pantalla, tocamos en la barra de búsqueda y le damos clic a donde está la X junto a las búsquedas recientes que querías borrar. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido, que lo más importante dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.